Y tienen esa malformación, pero si alguien no se pone la pila con eso, es mejor ir a la postuleta y me pongo acá atrás. ¿Tengo para él? ¿Le corto el agua? ¿Y como porque venían así? Si tú sabes que yo soy macho, ¿qué me gusta? Un parque de agua, mi vida, y así, bien rica con tu, unos pechitos así. Piernita, mátame la piernita, dame piel, mi vida, dame piel, me la merezco. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanto? ¿Qué es eso? Oye, ¿esto por qué complica tanto las cosas, mero? Si yo le digo a usted, que venga, pues usted se viene con su esposa. A ver, mi respetado, te informo que el gobernador quiere que me quede, porque estamos adelantando lo de la demanda del presidente. ¿Quién quiere que yo me ocupe? Lo importante, usted solamente haga el caso. ¿Entendió? Nos tenemos que ir para el D.F. Bueno, vamos a tener que terminar el trabajo los dos solos. Ay, niña, mira a quién está llamando. La primera dama de Quintana Roo, Jaime. Diga, señor gobernador, ¿en qué le puedo ayudar? A ver, la frega, porque tengo un... Ya, para acá. No, mire, yo te voy a declarar unas cosas. Si es para cosas de trabajo, con mucho gusto, yo no le jalo la vaina ahí de... Tú sabes. Nada, mi asistente es que va a matar el frente de mí. Eso, esposo. No sé qué hacer, no sé qué chico. No necesito que tengas, pero ya acá. No, Jaime. No, no le digas a Estrella que venga. ¿Para qué quieres a Estrella aquí? No podemos confiar en ella. No. O que para que nos ayude con el pedo en el que estamos metidos. No, no, no.